Esta casa, estas casas, porque son nueve casas, conforman todo lo que es el centro cultural donde tenemos dos salas de teatro y tenemos también nuestro bastión que es la biblioteca municipal Augusto Roa Bastos que tenemos ahí más de 40 mil volúmenes y es la segunda biblioteca más importante en el Paraguay. Tenemos también el Museo del Arpa y tenemos también el Museo del Cine, donde estamos lentamente formando y que se abrió el año pasado. En Manzana Abierta tenemos lunes de cine, martes de música y miércoles de teatro. Entonces son cosas así que de repente son muy atractivas para nuestro público y atractivas para el productor y atractivas para el actor. También hay un lugar para los emergentes que tengan algo que brindar artísticamente al público. Para las autoridades, por ejemplo, lo que siempre pedimos los artistas y los que estamos en el arte y en la cultura, más apoyo estatal, que vean que la base del progreso y el crecimiento de una nación es la cultura. Y el día en que ellos lleguen a entender eso y a no estar cortando presupuestos, sino al contrario, a poder agrandar nuestros presupuestos y darnos la posibilidad de que lleguemos a más gente con la cultura. Entonces nosotros podríamos ahí decir misión cumplida con la ciudadanía y con la ciudad y con el país, porque el país apoya a la cultura.